¿Cómo encajarían las dos piezas del puzzle dentro del marco? Posiblemente estamos ante el puzzle de dos piezas más difícil del mundo porque no hay manera de encajarlas. Por mucho que sean dos piezas, puedo cambiar el orden, intentar encajar una dentro de otra, pero no hay manera. De hecho, puedes probar varias cosas, distintas orientaciones no encajan. Realmente es más fácil de lo que parece, pero puede llegar a desesperar por el hecho de ser solo dos piezas y no conseguirlo de ninguna manera. Pero, si aprovechamos el espacio al máximo y, sobre todo, de una manera totalmente antiintuitiva, conseguimos encajar las dos piezas.